Sabemos de que junio es un mes muy especial, porque es el mes de la fertilización. Así es, el mes de la fertilidad y vamos a saludarlo al doctor Rodolfo Pascualini para conversar de este tema, que para muchas parejas, familias, se convierte en una carga, en algo muy pesado de sobrellevar, la posibilidad de maternar y de paternar. Buen día, Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, buen día, doctor, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿bien ustedes? Bien, Rodolfo, te queremos preguntar, esto de la denominada fertilidad o la infertilidad, o que tienen aquellas parejas complicaciones, algunos trastornos, para poder llegar a paternar o maternar, ¿esto afecta a millones de parejas en el mundo y en la Argentina también, no? Sí, así es, la realidad es que es una problemática que a nivel mundial, incluso la Organización Mundial de la Salud este año alertó respecto de los números, pero es cada vez más creciente la población que tiene dificultad reproductiva. Hoy por hoy sabemos que la edad es un factor condicionante más que importante, especialmente la edad de la mujer, quizás no tanto la del hombre, o la del hombre no impacta tanto a edad temprana, pero las mujeres a partir de los 35 años, la calidad de sus óvulos empieza a disminuir y de alguna manera empieza a disminuir la chance de embarazo. Obviamente que no es para alarmarse, porque hay un montón de embarazos después de los 35 años, pero es el punto de inflexión donde nosotros vemos que la chance de embarazo empieza a disminuir. Y hoy es una realidad que las personas, las mujeres, los hombres, por distintos motivos sociales, económicos, empiezan a buscar embarazo un poco más tarde. Entonces esa dilación en la búsqueda del embarazo muchas veces repercute negativamente en las chances que después uno tiene cuando busca embarazo. Doctor, a la hora de esto que usted plantea, ¿no es cierto?, de buscar estos embarazos a una edad tardía, los tratamientos son muy costosos, hay algunos que los cubren, depende de la obra social, los cubre las diferentes obras sociales, ¿cómo es esa situación? Sí, eso por suerte Argentina realmente es pionera en el tema, obviamente que siempre se puede estar mejor, pero la realidad es que la ley de acceso que tiene la Argentina es muy importante, ya que desde el 2011 a nivel de Provincia de Buenos Aires y a nivel del 2013 a nivel nacional, ya se cuenta con cobertura para los tratamientos en todo el país, por lo cual eso le permite a un montón de gente que quizás no tendría acceso a los tratamientos, tener el acceso, quizás falta un poco más a nivel público todavía mejorar el nivel de acceso, pero la realidad es que hay muy buen nivel de tratamientos por población. Rodolfo, le quería preguntar lo siguiente, esto de la carga, la presión social que viene de antaño, de que una mujer ya tiene que ser madre joven, la situación ha cambiado, sobre todo el peso hacia la mujer, del hombre puede ser diferente. ¿Esto empezás a notar que va variando y la cosa se vive de otra manera? ¿O todavía sigue existiendo esa carga, ese mandato de maternar y o paternar? Sin duda, sí, sí, lo vemos mucho. Se ve especialmente con las parejas heterosexuales. Hoy por hoy el consultorio de fertilidad, realmente hay distintos tipos de familias hoy por hoy y son las que finalmente consultan, pero eso se ve más que nada en las parejas que son heterosexuales, que vienen transitando una búsqueda del embarazo, que empiezan jóvenes, incluso algunos, y le van transcurriendo los años y recién consultan cuando son un poco más grandes, cuando establecen su pareja. Y realmente sí se siente eso. Y lo que hay que entender es que una pareja que está en la búsqueda del embarazo, todos los meses cuando le viene la menstruación, como decías vos, especialmente la mujer, que es la que lo vive más en carne y hueso que el hombre, todos los meses le recuerda la menstruación que no se logró. Entonces eso va haciendo y generando cierta angustia y ansiedad en la mujer, en la pareja, y todo eso es difícil medirlo, pero seguramente repercuta negativamente sobre los resultados y lo bueno ahí es consultar y dejarse acompañar desde el punto de vista médico. Nosotros en general somos un equipo multidisciplinario, nosotros los médicos somos como la cara visible, pero detrás nuestro están los embriólogos, que son quienes cuidan los embriones en el laboratorio, por decir de una manera, las enfermeras que acompañan a los pacientes, las psicólogas que acompañan a los pacientes, las cánceles. Doctor, le cuento, yo tengo dos parejas amigas que están haciendo tratamientos de fertilización, para poder lograr maternar y o paternar. Y es como mencionás, es difícil de contar, se lo cuentan a personas de extrema confianza, pero al mismo tiempo la ley de fertilización, de acceso a la fertilización es parcial, porque cubre los tratamientos más básicos, pero si uno quiere complejizar el tratamiento o requiere un tratamiento más complejo, así ya estamos hablando de que eso no está cubierto por la ley, ¿no es cierto? Sí, depende de cuál. En general, mira, lo que son los tratamientos con óvulos propios, se cubre, y lo que es la ovodonación también se cubre. Después quizás alguna obra social o prepaga tenga algún punto en particular respecto de lo que es la cobertura, pero como los tratamientos madre, de alguna manera se cubren. Después lo que hay que ver es algunas instancias de cada tratamiento que quizás no tenga cobertura 100%, eso ya depende a veces de cada financiador, pero en general el tratamiento madre debiera estar cubierto. Bien, bueno, importantísimo lo que lo dice en este mes para tomar conciencia acerca de esta situación. Le mandamos un abrazo grande, doctor, que tenga un lindo día. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, buen día, hasta luego. Vamos a cambiar de tema, lo recibimos al señor Alfredo Flury. Hola, Alfredo, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Buen martes para todos. Vamos a hablar de precios y de alternativas en este escenario inflacionario. Mañana, mañana miércoles se van a conocer los datos. Esto me interesa, Silvia. Lo que nos va a traer Alfredo hoy es fundamental. Bueno, yo les voy a dar algunos ejemplos y alternativas. Después, por supuesto, cada uno verá las chances que hay. Ah, ¿no te haces cargo si no nos conviene la compra? Sí. Nos recomendás, pero después no... Yo les tiro unos tips. A ver unos tips. A ver, a ver, cada cual verá. El punto es el siguiente, con la inflación que hay, que, dicho sea de paso, mañana se va a dar el dato oficial del INDEC del mes de mayo. La dispersión de precios es evidente. Hemos hablado un montón de veces de eso, cómo sale o cuánto sale un producto en un lugar y en otro diferente. Es más, ayer mismo, que se conoció hoy, el Ministerio de Economía de la Nación ha multado a cuatro multinacionales por poner precios diferentes por productos prácticamente iguales o que le cambian un rótulo. Bueno, en fin, hay múltiples situaciones que se generan a partir de esta dispersión producto de la inflación. Entonces, vamos a mostrar algunos ejemplos y claves para la compra de determinados productos. A ver, por ejemplo, el caso de una heladera, ¿pago efectivo o en un solo pago? 300 mil pesos. La heladera, digamos, que tiene un precio ciertamente caro, ¿no? A ver, tarjeta en 12 cuotas. Fíjense cómo se dispara el precio al doble, pero ahí hay que ver porque hay muchas alternativas. Hay lugares que te dan 12 cuotas sin interés. No es la mayoría, por supuesto. Esto salía con el Ahora 12. Con el Ahora 12. Pero hay que ver si ese mismo negocio, por ejemplo, te ofrece 6 cuotas sin interés o 12 cuotas con interés. Y en ese caso, si es con interés, bueno, ¿cuánto se te va? Porque, a ver, si estamos hablando de que la inflación interanual ya está en torno al 110%, bueno, nos fijemos si nos conviene o no en ese aspecto, ¿no? Después, un préstamo personal bancario en 12 cuotas, fíjense, se va a una enormidad, o sea, es impresionante la tasa que están cobrando los créditos bancarios hoy, producto justamente de que el Banco Central ha ido subiendo la tasa de los plazos fijos, bueno, eso se traslada... Pero terminás pagando un 350% más. No, no, locura. No, no, locura. O sea, hoy un crédito bancario es imposible. Y los préstamos de una fintech también es otra alternativa. Mercado Pago, Gualdad, por ejemplo. Claro, un poquito más económico, pero igual estamos hablando de muchísimo más dinero de lo que sale pagar en efectivo. Por eso hay que ir viendo alternativas. Vamos... ¿Y tu recomendación cuál es ante eso, ante esas opciones? Si tenés el 300 lucas en mano, yo te diría que las pagues. Las pagues, bien. Pero si no tenés los 300 mil pesos y podés pagar en cuotas, te conviene con una tarjeta de crédito. Sí, pero guarda porque esas 12 cuotas a mí me parecen demasiado, demasiado. Demasiado interés. Hay que ver, por ahí prefiero 6 sin interés y no esas 12 recargadas. Pero bueno, son opciones. Va a cortar el plazo, pero la cuota también se te eleva, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, hay que tener la plata. Otra típica compra, digamos, que no debería ser tan típica, pero sí lo es. Ir al súper con la tarjeta. Pago efectivo, 40 mil pesos. Con tarjeta, a ver, hay alternativas aquí. Yo uso una, por ejemplo, en un supermercado que me da 3 cuotas sin interés. Pero en general no es la mayoría de los casos. Con tarjeta pueden ser dos pagos de 47 mil, en tres de 50 mil. Bueno, hay que evaluar eso si se puede. Un préstamo ya es más caro, se paga bastante más. Pero bueno, son algunas de las alternativas que hemos elegido para que podamos ir cotejando. Vamos al resumen final con algunos elementos de cierre. A ver, aprovechar las oportunidades que ofrece cada tarjeta. Eso es clave. En este momento es clave. Hay días determinados que tal tarjeta tiene tal descuento en tal lugar. Bueno, nos fijemos mucho en eso. Por ejemplo, ahora viene el día del padre. No sé, yo no necesito nada. Hay grandes comercios, hay shopping que ofrecen pagando con modo 20% de descuento con tope de 4 mil pesos, por ejemplo. O sea, estar atento a esos descuentos. Sumas alternativas a la tarjeta misma pagando por la aplicación, en el caso de YPF, por ejemplo, bueno, y demás. Y no importa si es día del padre o día de lo que fuere, bueno, aprovechemos ese efeméride para hacer una compra determinada o descuentos en días específicos. Y la última es una que repetimos permanentemente. Ojo, si vos no pagas la totalidad del resumen de la tarjeta al final y el negocio original te puede terminar siendo un lastre porque el interés que te cobra la tarjeta si te atrasas, bueno, evidentemente te neutraliza todo lo que ganaste con el negocio. Si pagás el pago mínimo después se te va a subir y se te complica bastante. Exactamente. Gracias por ver el video.